La discapacidad que se está atendiendo es la discapacidad permanente, que se divide en cinco rubros en términos globales. Si nos ayudan con la presentación, porque nuestro logotipo de la pensión tiene que ver con esto. Siempre se hablaba de discapacidad y traíamos a la mente la discapacidad motriz, inclusive ese era el logotipo con el que se identificaba la discapacidad. Y en nuestro logotipo tenemos las cinco discapacidades, es una flor porque de otra manera solamente se hablaba inclusive de la motriz y como usted bien apunta, estamos atendiendo la discapacidad mental, intelectual, auditiva, visual, motriz, en términos generales.